A ciento seis, a ciento seis Muchas veces nos desconectamos del mundo real Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero Pero rápidamente reaccionamos Eso no pasa con Juan Carlos Viteri Él se quedó en su mundo Donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo ¡Ja! De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser Son gente con mucha paciencia Él pregunta y a la vez se responde Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo A fin de cuentas, siempre nos alegra Mientras nosotros sí hacemos algo productivo Hot ciento seis presenta ¡Cóctel de Fuego! ¡Cóctel de Fuego! Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo ¡Cóctel de Fuego! Con Juan Carlos Viteri Confirme para confirmar ¡Empezamos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuánta historia se atrapa hoy! Una sonrisa, una palmada No me olvido de tus palabras Quédate tranquilo, papá Adentro de la ilusión ¡Vende humo, vende humo! ¡Sos el rey de los chamuchos! ¡Vende humo, vende humo! ¡Vende humo, vende humo, vende humo! ¡Vende humo, vende humo! Señoras y señores, amigos, amigas Muy buenos días, mil disculpas por el retraso, estamos solucionando un problema por acá por la radio Desde los estudios de 106.1, bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias Bienvenidos nuevamente a este día martes desde Cabina haciendo el coctel de fuego Contento, felices nuevamente de estar con ustedes en este horario desde las 10 de la mañana Durante toda esta semana se va a hablar, durante todo el mes se va a hablar Y todo eso acerca de lo que pasa con la piratería, etcétera, etcétera Pero como veníamos oyendo, ¿no? Diferentes estaciones radiales antes de venir a campo Señor Lord se preocupa de la piratería del Magis Pero si no se preocupa de la piratería de la venta de entradas Afuera de los estadios, de la reventa, de la venta indiscriminada de las camisetas de fútbol de los equipos Afuera de los estadios, ahí sí no dice nada Para eso sí está bien ¿No es cierto? Digo yo nomás, pregunto nomás, es como para un deber, vea Entonces Si se preocupa tanto de las cosas que están mal haciendo en el país Preocúpese de todo, ¿no? Que afuera del estadio te venden la camiseta de la que en... La oficial cuesta 70 dólares, afuera te cuestan 5 Y eso para eso sí está bien, don señor Lord Porque solo se mete con... Porque también es un perjuicio para el equipo, pues Un perjuicio también para el equipo de cual está vendiendo y usufructuando las camisetas O solo se preocupa de la televisión Ah, pregunto yo nomás Ah, una buena pregunta Hoy le escribí a la Ejero Meneses A la Torama, la de la Radio Redonda Junto a Juanito Leo Reyes Al Quique Vivanco Con inquietud, ¿no? Este, hoy Para tener la señal de Star Plus Es una aplicación Debes de tener un buen televisor Debes de tener un buen televisor que soporte Y no toda la gente tiene buen televisor Para tener Star Plus ¿No es cierto? Y para tener Star Plus Es que no tienen buen televisor Y utilizan estos dispositivos Las cajitas Los TV Box O los Fire Street Los Fire TV Los Xiaomi ¿Cuáles más hay? El Google Chrome Todos estos Debes de saber que por lo menos En los Fire Stick Debes de encontrar Porque no es que te viene ya En el Fire Stick No te viene el La aplicación Star Plus Ni la HBO Por ejemplo Hay ciertas aplicaciones Que ya te vienen Pero depende a la región Entonces tienes que hacer Un trámite medio complicado Tienes que ver La El Downloader Es decir La aplicación La que calce justo En el Fire TV No es de la última actualización No O sea Porque creo que son peleados Star Plus Con el Fire TV Son peleados Por eso no vienen cargadas Las aplicaciones Como viene Disney Como viene Netflix Como viene cargada Ulu En el Fire TV Entonces creo que HBO Y Star Plus Son peleados Con los de Amazon No les dieron los derechos Por lo menos para Latinoamérica No No tener Entonces es complicado Buscar la Una que le calce Que sea bien De Star Plus Pero ese es un tema Ya de tecnología Pero Si se está tan preocupado El señor Lord También póngase También póngase Riguroso Con la venta Indiscriminada De entradas Hay asociación De revendedores Asociación De revendedores ¿Qué tal? Antes eran los piratas Antes había La asociación De piratas De CDs O no se acuerdan Eran intocables Los piratas De los CDs No pudieron Bueno de a poquito Ya va desapareciendo El CD Pero no pudieron Con la asociación De piratas Aquí solo del Ecuador No más Estos Estos piratas De la música pirata Que se hizo una campaña Me acuerdo En el noventa y nueve Dos mil Dile no a la piratería Dile no Se hicieron una asociación De piratas Los que vendían Los CDs Y mataron Mataron A una de las grandes Empresas a nivel mundial Que fue Tower Records A eso hicieron Los piratas La asociación De piratas Mataron a Tower Records A nivel mundial No solamente A nivel de Ecuador A nivel Colombia De todos los países Que había Tower Records Murió Tower Records Gracias a la piratería Así entendieron Las casas grandes De la industria Que deben de actualizar Sus métodos De difusión Apareció el Napster Aparecieron algunos sitios Para bajarse música Hay algunos que era Que peleaba con malware Con virus Pero ahora Si quieres escuchar música Pagas Spotify Pagas Spotify Ya no necesitas Tener los CDs En tu carro Simplemente pagas Y si no quieres pagar Vas a tener una Que cada dos O tres canciones Te sale publicidad Esa es una cuestión De cada uno Pero vas a tener Que pagar Y esa es la tecnología Pues Ah Los piratas Mataron a la industria De la cinematografía Con los videos VHS Etcétera Blackbuster Video Murió Ahora Tienes una suscripción Quieres ver alguna película Alguna serie Pagas Netflix Todo es la tecnología Que cada uno va Va llevando como pueda ¿No? Pero bueno Ese es un tema Larguísimo De hablar de De cosas que están mal En el país No porque Este Una casa de apuestas O pronósticos Me está auspiciando La liga Pro No digo nada Pero también La Las casas de apuestas Están prohibidas En el país Pero por supuesto Con ese Con esa ley Que sacaron Del no A la matanza De los toros De la pedra De gallos Y a los casinos Apuestas Y azares Está prohibido Pero en cambio El señor Lord Ahí si no dice nada Porque claro Porque Como le está auspiciando Una de estas casas De los pronósticos Ahí si no dice nada Pero eso también Está prohibido señor Lord Y no me digan Que no es lo mismo Porque si es lo mismo Y vuelvo a repetir Lo de ayer Tú vas al centro Comercial del bosque Planta baja Cuando vas a comprar La lotería Hay cuatro maquinitas Para jugar Eso no está prohibido O solo porque Es la junta De beneficencia Hay que soportarles Yo mañana me pongo Aquí con la cara Una junta de beneficencia Y me pongo un casino ¿Qué tal? Eso también está prohibido Sino que nos hacemos Los cojudos Nomás Ese es el problema O no Todo está mal Pero claro Como me conviene La casa de apuestas No digo nada Pero si la piratería Que le está afectando A los clubes Pero los clubes No dicen nada Cuando les venden Las camisetas Afuera de los estadios A cinco dólares O cuando te revenden La entrada De veinte dólares A cien dólares Ahí sí no dicen nada Ahí se quedan calladitos Rabos de paja Tienen Ah no Mejor no me hagan Hablar Claro Mal está Todo está mal En este país Pero eso depende De nosotros ¿Sí o no? Así nomás es Señoras y señores Bienvenidos Buenos días Y con este tema Vamos a seguir Hasta que se cancelan Que vamos a interponer Vea Hasta en Estados Unidos Hay La piratería De De las señales Ni Estados Unidos Ha podido Va a poder aquí O sea No digo que no está mal Y que esté bien ¿No? Pero brinden Un mejor servicio Gracias a José Capitán Cangrejo Desde el día de hoy Se abren las puertas Ya hay cangrejitos En la ciudad de Quito Desde el pasado día Viernes Para que disfruten Todo lo más rico De los cangrejos Hoy En la luz Cumbaya La floresta Guanguitagua Y San Rafael José Capitán Cangrejo Ya hay cangrejos Hoy Gracias a Matra de la primera Y única empresa En el país Encontrar con tecnología Y maquinaria alemana Para pulir pisos De madera Sin polvo Y un ubicado Perfecto Lacados Sin olor Más de veinte años De experiencia En pérgolas Cubiertas de madera Parque nacional Importado Piso flotante Y por Sedanato Centro Comercial Home Design Plus en Cumbaya Visítanos Local número seis Matradec punto com Gracias a Universidad Indoamérica Vamos a crear Nuestra propia historia Porque para cambiar Sus historias Primero decidimos Cambiar La nuestra Matrículas abiertas En grado Machal y Sabanilla Campus Gito Crea tu propia historia www.indoamerica.edu.es Muchas gracias A Santiago Zambrano Tu Wending Planner Detrás de todos los momentos Mágicos de Fiatri Eventos Con más de quinhentas Bodas organizadas Siete casas O alguien está cercano A prepararse Gran día Santiago Zambrano Es tu Wending Planner www.santiagosambrano.com Tiene unos Un paquete Es todo incluido Llamo Aperigua Concierta Una cita Con él Gracias a Takanro Lo mejor en comida mexicana República de El Salvador Y Suecia Almagro Y Wimper Los locales abiertos Desde las doce Del mediodía Con lo mejor De la comida mexicana Mañana miércoles El día Tak Que sorpresas Nos traerá El Takanrol Sabroso Como siempre Hoy mi hija Se llevó unas gringas Al colegio Unas gringuitas Se llevó al colegio Sí, sí, sí Como el día El día domingo Me fui a comer Sobraron Y dije Mañana te llevas Y me olvidé de mandarle Pero hoy se llevó Unas gringas Al colegio Para compartir Con las amiguitas Que les encanta El Takanrol Claro Señoras y señores Bienvenidos y bienvenidas Diez de la mañana Treinta y cinco minutos Pasamos a formar parte Y parte Formamos Con Bacan Vamos a empezar Con Bacan Estamos atrasados Pero no importa Vase a deser Ah Arrancamos En Coctel de Fuego Presentamos Bacan El espacio dedicado A vos Que eres Un animal Sí, a vos Bacan Para que sepas Cómo mantener feliz A tu mascota Y como dicen por ahí El mejor amigo del hombre Es un animal Porque no habla Buenos días Rapidito Querida Carolina ¿Cómo vas? Buenos días Hola, hola Buenos días Aquí Feliz de compartir Oye Estaba entrando Y vos también Atrás de mí Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No les da la gana Nomás ¿Qué pena? Bueno ¿Sabes? Oita Comunique Con razón que oía buena música Qué horroroso Es malo Es malo Todo bien Todo muy bien Ahorita se me acaba de bloquear el teléfono No sé El Facebook El Instagram ¿Por qué? No sé Dice que a cada sesión Y no puede ingresar Así que no va a haber transmisión en vivo ¡No! Ahorita Justo ahorita Me dijo Pero ¿Y en el otro teléfono? No sé Allí creo que anda metiéndose en mis redes Algo pasa ¿Y en el otro teléfono? Porque tienes tres teléfonos iPhone Metiroso Tengo dos Y son catorce Y son catorce Ah son catorce Son catorce Pero ya la próxima semana por favor les vamos a comunicar que ya va a estar de venta un teléfono Oye este yo te quiero contar que en este espacio vamos a tener a nuestros amigos de Pet Carry Ay que rico Muchas gracias a la gente de Pet Carry El arte de consentirlos Elaboramos, creamos y consentimos a las mascotas con productos hechos con amor Y con ciencia Utilizando ingredientes aptos para el consumo canino y felino Porque no solamente Pet Carry tiene para alimentos para perritos sino también para felinos Completamente artesanal y para toda ocasión Contamos con galletas Contamos con galletas, muffis, dognas, no son donals, con dognas, petletas, que son helados Tiene pasteles personalizados con la carita de tu mascota Disponemos de toda, absolutamente toda la decoración de cumpleaños Y además contamos con un excelente servicio de peluquería Y cortes de acuerdo a la raza Utilizando productos especializados en cosmética carina y felina Estamos ubicados en la primavera en Kumba, York Frente al hospital de Los Valles Pet Carry A través de redes sociales Y la próxima semana vamos a tener premios Ojalá que vamos a tener premios Y un corte para fin de mes para tu perrito Cosas vamos a tener gracias a nuestros amigos de Pet Carry En Instagram, en Facebook, en redes sociales En Take a Talk También que es importantísimo que lo sigan, ¿no? Y a través de PetCurry.com Pet Carry con K, ¿no? Así que, bien Vamos, señoras y señores Sus comunicaciones a través del 099-2983-053 Sus preguntas para nuestra querida Carolina Benavides de Garras y Huellas Que nos acompaña durante... Ya estamos 20 años, Dios mío Alcen la manito, por favor, si es que les preguntan Su audio, por favor, para no... no... no confundirnos Dice... bueno, aquí tenemos la... dame un segundito Tenemos... se me apagó el celular Ya dice... doctora, buenos días ¿Qué es de esa vida? No, mentira Hablando de... ese me salió de esa vida Estaba viendo ayer... no sé si ves Masterchef No, 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 no veo Está mi pana ¿Cuál? Está... está la... la Nikki McLean, el Colorado y el Yalal para la final Ah, el Yalal, qué chévere Ojalá, ojalá lo logre nuestro panel Yalal Yo... yo no les miento Yo las... hace dos semanas les dije quién iba a ganar Porque ya me contaron ¿Quién dijiste que iba a ganar? No, ya no puedo decir Ya, ya, ya... hoy es la final Hoy es la final, entonces no les vas a dañar el show Pero hace dos semanas les dije que yo estuve tomándome unos vinos con un participante Ah, no, pues El Masterchef Y me dijo quién era el hola ganador Ya le dije yo la semana pasada Dije ya la semana pasada quién era Ya Y no me creían Ahí está Ajá Créanme, por Dios, créanme Mándame señales de homo Mándame señales de homo ¿Quién gana? Yo no les miento No, ya, la gente ya sabe La gente que me oye... Pero a mí, yo no te oí La gente que me oye, sabe La gente que me oye, sabe No me sigas a... Ah Ella, ella o él gana Wow Yo ya les dije la semana pasada Wow Dice, doctora, buenos días Qué gusto escucharla nuevamente Dice, buenos días, don Viteri Mi amigo No sé lo que hacer Me echan de casa No entiendo, dice, buenos días, don Viteri El problema de las redes sociales es ¿Por qué se cayó meta? Ajá, se cayó Se acaba de caer todo El Fernando también me dice que se le cayó todo Que... Ah, se... Ay, no entendía Que se cayó meta ¿Meta? Facebook No, no, a mí Se cayó Facebook Se cayó... No, no, meta es la empresa Meta es Instagram, Facebook No, meta es la compañía De Mark Zuckerberg Que maneja esto Claro O sea, yo no sé Pero te va a caerse todo Se cayó todo Madre, qué bestia ¿Qué me podemos hacer? Se cayó el AST Se cayó el Instagram No puedo hacer la transmisión, pues ¿Qué? No podemos Regresamos a 1910 A 2010 2005 No pasa nada No pasa nada Pero dice como nos volvemos súper dependientes de las redes sociales Si se cae el Whatsapp Se cae, pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se cayó el Facebook Bien hecho No tengo Facebook Se cayó el Instagram Ya devolves Ya devolves Sí, ya devolves Ya devolves ¿Y cómo? Se cayó el TikTok Ya devolves Ya devolves Se cayó cuando haces Facebook Ya devolves Ay, mi querido Grinch No, no, pues Ya se cayó Regresamos al 2010 Donde la radio era todo 1996 Donde la radio era todo Claro ¿Te acuerdas las novelas que se contaban? Claro Llamas radio novelas Radio novelas Dice, ve Doctora, buenos días Por favor Tengo una gatita de siete meses Aparentemente no le he visto comer muy seguido ¿A qué edad le salen ya todos los dientes a los gatos? Porque mi gatita no tiene todos ¿Ves? No, debe ser bebé Debe ser cachorrita Hola, mi querida amiga Siete meses, dice Siete meses, guau No, ya Debió haber cambiado toda su dentición A partir de los tres, cuatro meses Ya empieza el cambio de los dientes Hablemos de alguna manera Los decidos O los de leche Que nosotros llamamos Y comienza la transición Igual hacemos eso a tomperes Todo, todo Le hacemos Y ahí le dejamos su regalito Por cada diente que bota Entonces Eso hace que algunos gatitos Y perritos Comiencen a tener dolor Al deglutir Al masticar Y bueno Hay que ir de a poquito Paciencia ¿Hasta qué edad se les da combinadito Así Con lechita Así Recuerden que si O sea, suavita la comida Para Para la época también De transición De la lactancia Única A la comida De cachorrito Tenemos que ablandarle Las croquetas Desde Las cuatro semanas De nacidos Hasta las seis Siete semanas Que ya comienza a brotar Los primeros dientecitos Lo ideal Es hacerlo siempre No con leche De vaca Pura Porque obviamente Vamos a tener problemas Gastricos Sino que existen Dietas Lácteas Especiales Para nuestros perritos Gatitos Que nos va a ayudar Muchísimo A primero Que se alimenten Correctamente Y segundo Hacer una transición Apropiada De la leche Exclusiva materna A la comidita De Al concentrado De perrito O gatito Listo Tenemos otra pregunta Dice doctora Buenos días Tengo un problema Con las patitas De mi perro Tiene aproximadamente Dos añitos Es un french pull Pero Lastimosamente Al caminar Le duele mucho Los pulpejos La parte Blandita De las patas ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias De híjole edad Dos años Dos años Mi querido amigo Habría que revisar Si es que tu perrito No tiene algún tipo De pododermatitis O alguna lesión Que esté generando Pododermatitis De las patitas De las patitas Que tengan problemas De inflamación De la piel Que eso puede darse Ahorita que el clima Está un poquito frío Por la humedad Puede generar Oye Les dan hongos A los perros Por supuesto En las patas Por supuesto Hay que secarles bien Las patitas Si al menos salimos En estas épocas De lluvia Si se les moja Las patitas ¿Qué puede provocar Ese hongo por ejemplo? O dolor al caminar Molestia Que se propague El hongo Todo su cuerpo Y lo más duro Lo más triste Es que nuestro animalito Sufra A nadie nos gusta Que nos duela Que tenemos que ser Empáticos también Con el dolor De nuestros peluditos No esperar a que Espontáneamente Las cosas se solucionen Sino acudir de inmediato A nuestro médico Veterinario de cabecera Que obviamente Va a dar El diagnóstico Y tratamiento apropiado Para que nuestros peluditos Obviamente No sufran Entonces Ojo con eso La humedad El clima También predispone A ciertas enfermedades El perro Tiende a lamerse La pata Queda húmeda La pata Correcto Esa también Es una buena pregunta Algunos perritos Por ansiedad Comienzan a Chuparse sus manitos Sus patitas Su pancita Y eso obviamente Nos indica Y es fácil identificar Porque a lo menos En esos perritos De color beige Clarito Se identifica Que cambia el color De la piel Por ejemplo Se hace vinoso Se chupa la pata Cuando está bucido Se chupa la pata Y tiene la pata vinosa Y tiene la pata Color vino Exacto Es por el pH De la saliva Que cambia La pigmentación Del pelaje Y obviamente Es un indicador De que nuestro perrito Está estresado Ansioso Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Más paseos Más salidas Más juguetes De entretenimiento Podemos enriquecer Esos entornos Con No necesitas Comprar el juguete Más caro Pero por ahí Un paseo Dos, tres veces Al día Pero a lo que me refiero Que queda la pata húmeda Ah ya Queda la pata húmeda Se está chupando Lamiendo la pata No le puede causar No le puede causar húmeda No le puede causar húmeda A menos que Claro Es difícil Porque si se chupa En la pata Pero no genera Tanta humedad Como salir Y pisar un piso húmedo Donde obviamente Puede meter la patita En un charco Y eso si genera Muchísima humedad La saliva Bueno Por el tipo de pH Difícilmente puede generar Una dermatitis O un problema De humedad grave Pero si es que El perrito Ya genera Mucha Mucha humedad En esa patita Siempre hay unas toallitas Húmedas A base de clorexidina Que son buenísimas Aparte huelen riquísimo Y nos ayudan Como antisépticos No es la misma Toalla Del paño húmedo No, no, no Para nada Los pañitos húmedos De bebé De la colita del bebé Son para nuestro tipo De piel Pelaje De nuestra piel O de la piel del bebé Pero no es lo mismo Que le pongas Del perro al guau Y del guau al perro ¿Sabes cuál es la diferencia? Que las de uso humano Están hechas para que Nosotros los humanos No nos lamemos la piel En cambio los perritos Si se lamen Entonces Hay unas golosas Que si se lamen Ajá Entonces Ajá Entonces La toallita húmeda De uso veterinario Está testeada Por si el perrito Se lame Esa Donde La zona La zona Donde pasamos el pañito húmedo No le va a afectar En nada Porque esa antiséptica Incluso para su boquita Le va a hacer súper bien Al menos si tiene enfermedad periodontal O algo David Merino Del teléfono Catorce cero siete Dice Hola Buen día J.C. Saludos A la guapísima doctora Pregunta ¿Qué tan recomendable Nosotros siempre Nosotros siempre basamos Nuestras recomendaciones De acuerdo a Los preceptos De la wasaba Que es una organización De médicos veterinarios A nivel mundial Y obviamente Hasta el momento Ellos no Pueden Certificar De una manera Científica Que esa comida Sea beneficiosa Para nuestros animalitos De compañía Nosotros como médicos veterinarios Vamos a procurar Lo mejor Para nuestros pacientes Y obviamente Nos regimos A esta organización ¿Por qué Te digo esto? Porque obviamente Estudios A lo menos Los parasitólogos Veterinarios Han encontrado Muchos problemas En cuanto a esta dieta BARF cruda Porque obviamente La congelación No va a matar Todos los parásitos Y bacterias Que pueden encontrarse En este tipo de dieta Entonces hemos encontrado También enfermedades Zoonócicas En los tutores De aquellos pacientes Que consumen Este tipo de dieta Como son el toxoplasma E. coli Salmonella Estas son tres Un parásito Y dos bacterias Que hemos encontrado También en tutores Que obviamente Comparten su vida De muy cerca Con estos animalitos Entonces hay que ser Muy cautos Con este tipo de dieta Cuando me consultan En la veterinaria Acerca de esta situación Y si yo la recomiendo No la recomiendo Pero si el tutor Ya toma la decisión De darle esta dieta Yo le recomiendo Ajá No Ojo No la recomiendo Pero Lo ideal sería Cocerla Cocinarla Por lo menos Para matar ciertos Estos parásitos Que te digo El toxoplasma La gente pobre Crucifica a los gatos Les hace cargo De este tipo De transmisión Pero realmente Jamás Nosotros Como tutores de gatos Vamos a comer Con las manos De heces de gato O contaminado Vamos a comer La comida Nuestros hábitos Alimenticios Ojo Nuestros hábitos Alimenticios Comer la carne No bien cocida Comer las frutas Y verduras Mal lavadas Son las que generan Este tipo de situaciones O de contaminaciones En humanos Así que ojo Los gatos Los gatos Hacen su ciclo Completo Del toxoplasma En su cuerpo Pero no significa Que lo están Eliminando Toda la vida Lo hacen Una sola vez En la vida Cuando se contaminan Y hay signos Y síntomas Que sí nos pueden Evidenciar Otros son Asintomáticos Si es cierto Pero ojo Con las recomendaciones Que damos Como médicos No siempre A veces Las modas O las tendencias Son las más efectivas Tampoco voy a decir Pero Pero ¿De qué está Hecho Esta comida? Claro Es carne Es carne Es una mezcla De carne De res De pollo De algunas De alguna Origen Proteico animal También Está hecho Bueno Le ponen verduras Le ponen Algunas situaciones Realmente Decirte exactamente Cómo está Formulada O la Me imagino que Ha de haber varios tipos De Por supuesto Por supuesto Vuelvo y repito No No quiero ser Retractora Ni quiero ponerme En contra De este tipo De dietas Pero Vuelvo y repito Nosotros somos Médicos Nosotros nos basamos En la ciencia En las investigaciones Y hasta el momento Esa dieta No es apta Realmente Por eso La wasaba No la recomienda Nosotros nos basamos Tenemos preceptos Que recibimos Y no la recomienda Y yo voy a seguir El lineamiento De wasaba Ahora Muy diferentes Ay pero es que a mí me dijeron Si tú lo quieres Como propietario Como tutor Es tu decisión Es tu decisión Pero Los médicos Están recomendando Que no la consumas Y si la consumen Si ya se Obviamente Es su decisión Personal ¿En qué le favorece? ¿En qué favorece esta comida? Lo único que recomiendo Es cocínenla Cocínenla bien Tuéstenla bien Que maten los bichines Pero si es que la vamos Si es que la vamos a cocinar Si la vamos a cocinar Una comida que está congelada Si la vamos a cocinar Es lo mismo Que comprar un kilito de carne Y cocinemos No Sabes que el kilito de carne Tú sabes exactamente La cantidad De grasa De todo Yo a veces En algunas dietas No todas Vuelvo y repito No todas No sabemos exactamente La fórmula Bromatológica De esa comida En los registros sanitarios Es importante saber Entonces no quiero Irme en contra Pero realmente Nosotros somos médicos Actuamos de acuerdo A la ciencia ¿No? Entonces eso es lo más Importante Recomendar Lo que es apto Lo que obviamente Nosotros como médicos Obviamente sabemos De acuerdo a la ciencia No quiero decir con esto Que todas sean malas ¿Sí? Puede haber comidas Muy muy buenas Pero vuelvo y repito ¿Y dónde apareció? ¿Por qué apareció? Son tendencias Hay personas Que obviamente dicen Y llegan a la clínica Y me dicen No Es que las croquetas Tienen muchos químicos Es que por eso Ahora los perritos Se mueren temprano Con cáncer Realmente yo he visto Enfermedades oncológicas En pacientes gerontes Y hay razas Que nosotros ya de por sí Sabemos que tienen predisposición A tener este tipo de problemas Igual que en humanos ¿No? Hay familias Hay Tiene una raíz genética Entonces Todo le achacan a la comida Al concentrado A la comida Que es De alguna manera Es procesada Pero obviamente Con los ingredientes necesarios Y con la tecnología necesaria Para alimentar A nuestros animalitos Que ahorita Hay una mala publicidad Hacia la comida Hacia las croquetas Etcétera Bueno Pues hay que informarse Hay que informarse De mejor manera ¿Y por qué ahora Se detectan más enfermedades En nuestros animalitos De compañía? Eso también hay que aclarar Porque los animalitos De compañía Perritos Gatitos Viven mucho más Que antes Los perritos Alcanzan Alcanzan Diecisiete Dieciocho años Los gatos Ni se diga Veinte Veinticinco años Entonces esto hace Un gato puede vivir Hasta veinticinco años Mi gata vivió diecinueve La Julia ¿Te acuerdas? Mi Julita Sí Por supuesto Veinticinco Veintiocho Treinta Los gatos Son súper longevos Pero obviamente Claro Con la edad En humanos Y en animales Obviamente vamos a ir Detonando Vamos a ir Vamos a tener Enfermedades Que se nos van a detectar Entonces ojo Ojo Siempre basémonos En la En la ciencia En la medicina Investigamos un poco más Para poder dar Una opinión certera De lo que Se cree O se dice Dice ¿Cómo se contagia La res La res Del toxoplasmosis? De la toxoplasmosis Realmente es el manejo El manejo De esa res Ya faenada Es el manejo A veces Antigiénico De esas reses Por eso es que Hay que tener Mucho cuidado De en donde Compramos Nuestro Nuestra carne O la carne Que vamos a suministrar A nuestros animalitos En el caso De que se decidan Por la dieta Cruda Entonces es el manejo Es la manipulación Por eso es tan importante Saber el origen Y cómo se faena De dónde proviene la carne Cómo se faena Esa carne Conozco No voy a decir nombres Porque no vamos a hacer publicidad Pero de una cadena De supermercados De acá Muy importante Que es Creo que la más grande Donde el faenamiento Es estricto 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 Y obviamente Yo conozco Donde hace Por ejemplo Y lo vamos a decir El supermax Es impresionante Agropez Es espectacular A eso me refería Exactamente Es espectacular Yo tuve la oportunidad De conocer hace muchos años El proceso De la carne Del supermax Exacto Es impresionante Es extremadamente Tienen unas medidas De seguridad Sanitarias Importantísimas Que eso obviamente Nos va a prevenir De contagiarnos De enfermedades Nuestro amigo Que decía Dónde se contagia El manejo El manejo Si vienen arrastrando La pieza de res Por todo el piso Le meten en un vehículo Que no está sanitizado Yo creo que él compra Ahí en el camal Así en el Listo Si lo hacemos Nadie Obviamente nadie Se va a meter en el bolsillo De nadie Pero cocínala bien Cocela bien No Tres cuartos Media viva Por favor Media viva Mujiendo Mujiendo A la vaca No por favor Yo me muero A ver porque yo Y se burlan de mí Que como he hecho He hecho suela Prefiero comerme la carne He hecho suela Pero sé que por lo menos Maté todos los bichos O sea porque yo he estado Desde el camal No desde el camal Lo que decías tú Agropeza Que es increíble O en lugares De donde obviamente Hacía ¿Has estado vos Alguna vez En los toros? Claro Cuando había los toros Y les faenaban ahí mismo Claro En la plaza de toros Sí, sí Obviamente tú sabes Que como médica veterinaria Nosotros teníamos que ir A la plaza de toros Ojo Soy antitaurina total ¡Olé! Soy antitaurina Estoy en contra de todo El sufrimiento O sea que Que el gusto O que una persona goce Con el sufrimiento De un animal Para mí es horrendo Atroz No lo comparto Que en mis épocas De estudiante Nos haya tocado Ir al Y recibíamos incluso Los pitones O cuernos De los toros Porque querían Descartar que no hayan sido Alterados Afeitados Como si Afeitados Limados Limados Para obviamente Favorecer al Al torero Entonces nosotros Teníamos que hacer Cortes histológicos De esos pitones Para poder saber Si estaban correctos Siempre estaban bien Nunca había ese Nunca tuviste un problema Ahí en la plaza de toros Problema más De tipo emocional Porque claro Lo que pasa es que Afuera estaban esperando Los restaurantes Más cotizados De Quito En esa época Pero no tienen esa misma carne Sí O sea la carne del toro Que salía muerto Este Pero Era llena de venos Porque obviamente Me imagino que el toro Se Está súper estresado Estresado Se treza Y hay mucha Y hay mucha vena Mucho músculo No venas Sino muchas endorfinas Que genere ese animal Pero sí Se comercializaba esa carne Se comercializaba esa carne Sí Caramba Pero te estoy hablando Te estoy hablando Hace Hace muchos años Estoy hablando Que hace 20 años más Obviamente sabemos Que en Quito Como tú dijiste Al inicio del programa Están prohibidos Un montón de situaciones Entre esas Las corridas De toros Que lo aplaudo Realmente No me parece Ningún tipo De gusto Como es Gozar A partir del sufrimiento De un animal Jamás voy a estar de acuerdo Obviamente Pero también Les puedo decir Que no lo comparto Respeto a quienes les guste No Lo digo por ti Respeto tu gusto Pero Pero no Yo realmente no No estoy de acuerdo La última pregunta Carito dice Buen día Estimados El perrito va a cumplir Se llama Blacky Y ella Mila Me mandó una fotografía El perrito Va a cumplir 7 años Y el 17 de marzo Y se la esterilizó Y empezó A comer mucho Y engordó Evitamos Que coma mucho O que Comida le puedo dar Para que se llene Y no engorde Sale a caminar Y corre Pero Muchacho El muchacho Está gustito Mi querida amiga A ver Muestre Muestre ese muchacho Mi querida amiga Amigo Que te comunicaste Por tu perrito castrado Tiene un gato Y tiene un Ahí está Ay que guapo Esos niños Entonces Hay que decir Él se llama Black Blacky Black Y ella Mila O sea Black me imagino El Black es el perro El negrito Y Mila es la bicolor Y White Creo que es la blanca Hay tres Mi querida Mi querida amiga Amigo Que te comunicaste La esterilización Tiene tendencia A engordar Predispone Si predispone Sea o no sea La comida Que a uno se le dé Correcto Porque antes de ser Esterilizados Los perritos Pues mantienen Un peso Sano Digámoslo así Un peso Bien Pero la castración Si predispone Más no todos Los perritos Que están esterilizados Son obesos Son gorditos Entonces va a depender Exclusivamente Del cuidado Que nosotros le podamos Dar a ese animalito Primero Si vemos que la comida Que habitualmente comía Ahora le está subiendo De peso Tenemos que cambiar Una dieta baja en calorías O light Que nos va a ayudar muchísimo A que ese perrito No suba de peso El ejercicio También ayuda muchísimo Evitar que nuestros perritos Se vuelvan sedentarios Yo creo que ellos También nos estimulan Mucho hacer ejercicio Salir a caminar O correr con nuestro perrito Es una buena forma Un buen pretexto También para nosotros Ejercitarnos Y lo ideal Es evitar Todo tipo de comida Fuera de su dieta O que no Sea para perrito Porque a veces Estamos desayunando Los tutores me cuentan Que están desayunando Y comienzan a darle Que el pancito Que el cafecito Que el chocolatito Que No me veas Ajá Entonces de ahí Y por eso tienes A ese perro Piqui Melindroso Flaco El tuyo está castrado Hace años Y ahí es Superfit Pero Hay que tener mucho cuidado Porque por ejemplo Tu perrito Tiene un metabolismo Diferente al de otros perritos No puedo No podemos encasillar Cada paciente Es único Único Y por eso Es tratado De manera individual Entonces lo ideal Es que Si sabemos Que está subiendo de peso Que le hace daño Comer el pan Que le hace daño Comer el arrocito A las obras de casa No le demos Porque obviamente La idea Es que nuestros perritos Vivan muchos años Pero sin ninguna condición Que obviamente Baje su calidad de vida ¿No? Pancreatitis Hepatitis Problemas renales Etcétera Chévere Oye este Por si acaso amigos Yo les quiero recomendar Pet carry Es el arte de consentir Lo van a consentir Espectacularmente Elaboran Pet carry Elaboran Creamos Y consentimos A las mascotas Con productos Hechos con amor Y conciencia Utilizando Ingredientes Aptos Para el consumo Canino Y felino Completamente artesanal Para todas las ocasiones Contamos con galletas Mufis Dognas Petletas Que son los Las Los Los helados Los helados Las petletas Pasteles personalizados Con la carita de tu mascota Disponemos De toda Absolutamente Toda la decoración Para el cumpleaños De tu mascota Y además Contamos con un excelente servicio En peluquería Y cortes De acuerdo a la raza Utilizando productos Especializados En cosmética Canina Y felina Estamos ubicados Pet carry En la primavera Cumbaya Frente al hospital De los valles Nos puedes seguir A través de nuestras redes sociales En facebook Como petcurry.es En instagram Tik Tok Y demás Y a través De la página web www.petcurry.com Espectacular Delicios Delicios Te hace así Las galletas integrales No le gustan ¿Y para qué le estás dando Galleta integral? De María Laura Me imagino O sea, claro Se le cae Mi amiga está toda fit Fit Se le cae Se le cae Se le cae la galleta Y se hace el gil Y no come El gil pasa pisando Y no come Le mueve así Con la nariz Cuando va al hospedaje Huelen las otras comidas Les pasa viendo Con cara de asco No, no, no Es terrible Pero le di Igualito al papá Igualito Y bueno Idéntico Yo le di Esta Nos dejaron Hace dos semanas Le di unas galletitas De petcurry Mmm Ni las migas Con la mila Ve Ah, no Pues la mila Esa mila Oigan Me dejarán Aguanta Ricas Deliciosas Sabrosas Oye, pero la mila Es así ¿Te acuerdas Del cumpleaños Del Stefi Que se estaba volando En los muffins De la fiesta Qué barbaridad Los cupcakes Bye Pero bye Se come Pero ya saben Una buena alternativa Para todos ustedes Es petcurry.com Así que nuestros amigos La última preguntita Buenos días Tengo Tengo año Y medio ¿Qué tipo de dieta Debo ingerir? Y Bebo mucha agua ¿Es bueno? Atentamente Hicori Gracias, buen día A ver, veamos ¿Quién es Hicori? A ver Ah, nos mandó la fotito Ay, qué guapa Esa niña Es Es una gatita Hicori Gato, gata Hicori Hicori Creo que sembra No sé Hiroki 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 Qué linda Eso es varón Macho debe de ser el gato Hiroki Hiroki No sé Ay, qué Tiene cara de No sé Dieta para este mango La dieta de este bebé Obviamente Si está esterilizado Ya sabemos que Algunos tienen tendencia A engordar en los gatitos Está guapísimo ese gatito Y lo ideal es darle una dieta Equilibrada De acuerdo a su peso Siempre Nosotros como médicos veterinarios Lo primero que hacemos Es pesar a nuestros animalitos A nuestros pacientes Y obviamente ver Si está dentro del percentil O el estándar normal Si es que ya se está pasando Del peso Vamos a recomendar una dieta Para esterilizados Existen muy buenas dietas Para gatitos esterilizados Que nos ayuda A que se mantengan sanos Con un buen peso Porque recordemos Que el sobrepeso En todas las especies Nos genera enfermedades Nos genera problemas A mediano y largo plazo Así que En nuestros animalitos Es lo mismo Así que Está hermoso ese gatito Qué lindo que nos manden Sus fotitos Te veré Muchas gracias Carito ¿Dónde te podemos ubicar? Y ojalá que el próximo día Martes Estemos ¡En punto! Yo soy re puntual Tú sabes que yo soy Sí, sí Os entramos cogidos de la mano Prácticamente Hola, ¿qué fue? No aguanta Claro Pero bueno Este Gracias carito ¿Dónde te pueden ubicar Por favor Para consultas Y todo lo que ustedes necesiten? Sí Por supuesto Estamos ubicados En la avenida El Inca E558 Isla Seymour Diagonal Al Colegio de América Nuestros teléfonos Son el 2446826 O El 0998 230897 Aquí a este teléfono Puedes mandar tus mensajitos De Whatsapp Para el agendamiento de citas Y obviamente poderte ayudar De la mejor manera En todos los servicios Que necesite tu perrito O gatito Ya sabes Todo lo que es consulta externa Vacunas Desparasitaciones Exámenes de laboratorio Rayos X Ecografía Cirugía Hospitalización Y también nuestro servicio De peluquería Siempre ya saben Como coadyuvante A los baños normales Tenemos los baños con ozono Que ayudan muchísimo En esos pacientes Que tienen sus problemas Dermatológicos Y también como preventivo De enfermedades dermatológicas Así que Les esperamos Chévere mi carito Próximo día martes Estaremos de regreso A partir de las 10 y 30 Aproximadamente Oye ojalá Ya valgan las redes Imagínate Arroba Garras y Huellas Deshabilitado O sea no hay nada ahorita Se cayó meta Se cayó meta Caído No hay nada Se cayó meta Se cayó meta Se cayó Se cayó Antes ya se volvimos Un poquito Un poquito Dependientes de las redes Está bien Señoras y señores Regresamos después de la pausa Gracias carito Gracias Garras y Huellas Y también muchísimas gracias A Petcurry.com Ya saben todo Lo que ustedes necesiten También Para nuestros perritos En el sector de Cumbaya Pausa Nos regresamos Te provoca tomar algo Toma asiento Porque vamos a comerciales Inicio de espacio publicitario ¿Crentamiento global? Sí Fue nuestra culpa Los 106 Gracias amigos No se olviden Ya hay cangrejos En José Capitán Cangrejo La vida escolta Para quedarte con las ganas Anda con José Capitán Cangrejo Y disfruta Esos manjares De la vida Sí o no Sí o no No hay que Unos carapachitos Unos encebollator La sopita No sin sacar del capi Espectacular Esta semana Esta semana voy Esta semana voy Porque se me hace Agüita la boca Solamente hablar de cangrejos Y cangrejos Y cangrejos Y uno no puede O sea Uno Uno tiene el estómago resentido Claro Uno tiene que ir Claro José Capitán Cangrejo En la luz San Rafael Cumbaya Juan Huitago Y San Rafael Y la floresta Y San Rafael Y la luz Y Cumbaya Y Juan Huitago Abierto desde las 12 Mediodía de martes A domingo Hoy día martes Gordos Martes gordos Del capi cangrejo Espectacular Sabroso Delicioso Claro Nuestros amigos ¿Qué dicen? A ver Este Joaquita ¿Ya te fuiste? ¿A dónde me fui? ¿Qué hablas? A ver Esto fue de ayer A ver Hoy ¿Qué dicen? Espérate No Otro ratito A ver ¿Qué nos mandan mensajes? ¿Qué fue coaching? Asoma En Chillo Gijón No Asoma No, no voy Y DB con el ídolo del Ecuador No, no voy Va a faltar estadio Como siempre Un abrazo desde la tacunga Manu Como siempre No les han de vender De las entradas Como siempre Los mañosos Tengo una reunión Tengo una reunión Después ¿Sabes estar ahí En la 6 de diciembre Comiendo helado? Farsante ¿Qué? 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 ¿Qué pasó Chulisen? Era el que me tiende Esa más Tranquilo Mi llave ¿Qué hablas? ¿Qué? ¡Concéntrense! Muy buenos días ¿Qué más? Excelente programación Como siempre Ya sabe Usted es único Único Señor Iterin ¡Gracias! Oye este Ya está ¿No? Ya 29, 30, 31 Semana Santa Fanesca Espectacular Fanesquite Delicioso Gracias a la primera Y única empresa En el país En contar con tecnología Meconella Alemana Para pulir Pisos de madera Y sin polvo Y publicado Perfecto Estamos hablando De matra De especialistas En pulir Pisos de madera Y dejados sin olor Con más de 20 años De experiencia En pérgolas cubiertas De madera Parque nacional Importado Piso flotante Por seranato Y cerámicos Matradec Está ubicado En Cumbayán Centro comercial Home Design Plaza local Número 6 5 y 6 www.matradec.com Espectacular Matradec Para que ni se les olvide Claro A ver Este Buenos días Me acuerdo Que el Les obligó A los piratas Decidís A vender Originales De artistas Nacionales A 350 Costaba Por ahí Tengo CDs Originales De artistas Del país Son chéveres A 350 No No creo Este señor Salió corriendo Porque le investigaban En el SDI Me pregunto ¿Ya regresó O sigue Por allá Escondido? Para hacer Sus denuncias Doble moral Claro Le estaban Investigando No Hola Pirates Yo vivo Feliz Estoy Feliz Vivo Feliz Con mi Magis TV Punto Se acabó Los socios Barcelona Quito Ya tenemos Solucionado El tema De las entradas Para el sábado IDB Versus Barcelona Oye Este No No voy a poder ir No tengo Un compromiso Y aparte Que es Puta Lejisísimo Está lejos 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 Más fácil Me sale Ir a Ambato Irme a Chillo Gijón En serio Lejísimos Este estadio Pero es bonito Bonito es el estadio Sí, 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 sí Ah Conste que tenía Tu Tu entrada Pero es lejísimo Ñaño No sé Si es que tienes Mi entrada Gracias a A los socios Barcelona Quito Dice Si es que tienes Mi entrada Posiblemente Lo puede estar Pensando Yo Voy a ver Si es que Me confirman El compromiso O si no Nos vamos El sábado ¿No? Es el domingo Tengo un evento Pero magistral Tengo un evento Magistral Ah Ya, ya, ya Ya te confirmo Mi querido Javi Mándalas Ya te mando Ya te mando A ver Dice por acá Dice Hola Viteri ¿Por qué no acompañas al ídolo cuando viene? O solamente con la noche amarilla ¿Saben por qué no voy? ¿Por qué no me interesa Darle mi plata Al otro club? Por eso no voy ¿Cómo así? Mi plata A la Católica ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mi plata Los de ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mi plata Los de la liga ¿Cómo así? Como quiera Que quiera la plata Para Barcelona ¿Cómo así? Me va a dar algo ¿Qué dice señor Viteri? Ve entre sus curiosidades Y conocidos Alguien sabe ¿Qué está pasando con Facebook? No funciona No se abre la... ¡Te muero! ¡Que bastia! No funciona el Facebook Ojalá que no funcione nunca Ojalá que un año No funcione redes sociales A ver cómo nos va ¿En serio? ¿Qué preocupamos? Preocúpese por otra cosa ¿Qué pasó? ¿Qué bastia con el Facebook? Porque no vale ¿Qué hacen con el Facebook? ¿Qué saquen con el Facebook? No vale, no vale ¡Me muero! ¡Qué bestia! No vale el Facebook No vale el Instagram No valen las redes sociales ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? No pasa nada No sé que se va a acabar la vida Porque no vale el Facebook No hay Instagram No hay Facebook Solo WhatsApp Solo WhatsApp ¿Qué pasa? Se van a morir Bienvenidos a 1995 Ups, se acabó No pasa nada Para ver pura yucha en el Facebook Para eso sirve Que están preocupados No tienen nada que hacer ¿Sí o no? O miento Oye, estaba viendo Estaba viendo ¿Cómo es este? Estos comediantes Disque comediantes Farsantes Vagos Desocupados Influencers Como que fuera chiste Un tipo Disfrazado de policía Le hace parar A una camioneta Y Ha sido una comedia Y el otro Verdugo Que se llama Quique También sale Ah, esos deberían De meterles presos Ah Por estúpidos Ah Señores de la policía Se están burlando De ustedes Entiendan Y no hacen nada Contra estos Influencers Vagos Desocupados Deberían de meterles presos O hacer Algo Se están burlando De la cara De las fuerzas armadas De la policía Y no hacen nada Para eso sí Para eso sí Son creativos Los Influencers Vagos Desocupados Ignorantes Oye Ponerse a jugar Con uniforme De la policía Del GOE Aparecen Y nadie hace nada Realmente Qué indignación Oye Qué barbaridad Viteri, Viteri Buenos días En eso tienes Toda la boca Llena de razón No funciona Ponen las entradas Caras Y saben que Barcelona Es de que le llena El estadio Ojalá que no No O si no les dicen Les damos Tres mil entradas Oye Pero si te vamos A No Solo tres mil entradas Con tal de regalar Y no vender a Barcelona Son capaces de regalar Y así fue Con la final O nos vayamos muy lejos Hace un par de meses Atrás En la final De Independiente Barcelona De mujeres Que prefirieron Regalarles A las señoras Vendedoras De alrededor Que darle a Barcelona Comprar las entradas Claro Lo que pasa Es que JC Tienes que ir Porque los socios Que estamos al día Tenemos entradas Por fin Que estés al día Por fin Y era hora Que estés al día Socios Que estamos al día Tenemos entrada gratis Para el El sábado Pilas Si eres socio Y estás al día Tienes tu entrada gratis Punto Oye Pero si la programación Es el Independiente ¿Cómo es eso? ¿Compran o ¿Cómo es? No entiendo Yo sabía que Tenías entrada Entrada Socio Entrada gratis Pero al Monumental No a los otros partidos ¿O cómo es? ¿Cómo es la vaina? Explícame Señor Viteri Se cayó el Facebook Y el Instagram Y ahora me toca interactuar Con la gente Que está acá al lado mío ¿Qué hago? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Se cayó! A ver Vamos a poner Ahorita A ver Vamos a poner Artistas que se hayan caído Ya Artistas que se hayan caído Artistas que se hayan caído Ya Artistas que se hayan caído Ya Luis Miguel Artistas que se hayan caído Así como se cayó el Facebook Como se ha caído El Instagram Ah Viteri El man que llama Preocupado por Facebook Es Porque no tiene nada que hacer Es posible ¿Qué dice mi pana Juanca? Excelente Excelente Comentario Te apoyo Cien por ciento En el comentario De los influencers Son gente Vaga Desocupada Que Disfruta O que Lo único que quiere Es ganarse likes Burlándose de los demás El apasionado Wending Planner Santiago Zambrano Detrás de los momentos Mágicos De Fiatriventos Con más de 500 bodas Realizadas ¿Qué esperas? Si te vas a casar O el momento mágico Consulta a Santiago Zambrano Descubre paquetes Todo incluido Aparte una Aparte tiene La Fiorenza y Villa Lagos en Puembo Son espectaculares Ideales para la boda www.santiagosambrano.grom Celebre el amor Con el estilo Vive y siéntelo Inolvidable Artistas que se hayan caído Así como el Facebook Me muero Se cayó el Facebook Luis Miguel se cayó Gabriel se pegó Una tremenda caída ¿Quién? A ver ¿Quién? Juan Gabriel se pegó Una tremenda caída Juan Gabriel Suelazo de Juan Gabriel El Juan Gabriel Vamos con Juan Gabriel Este es junto a Vicentico ¿Qué dice mi querido Ferchi? Va a ser una llena estadios Donde sea Donde me pongan Deberían hacer tres noches amarillas Uno aquí Uno en Quito Guayaquil Y otro en Estados Unidos Va a ser una llena estadios Y da de comer A los equipos La famosa Sharon Señor La Sharon La Sharon se cayó La alma bendita La Sharon se cayó Claro La pobre Sharon se cayó Sí, sí, esto es Alma bendita A ver señor Viteri Póngase una de Foo Fighters Porque el Dave Grohl se cayó Pero mal y se rompió una pata ¡No! Así como el Facebook de Viter ¡Qué barbaridad! Se rompió Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Maná! ¡Maná se cayó! El Fer de Maná se cayó ¿Verdades? ¡Maná! Oye, y ayer estaba Justo ayer estaba viendo Porque no había visto El de Maná Que son mis panas Dos de Maná Y sí voy a estar En ese concierto Sí voy Me encanta Maná ¡Amo! ¡Te amo! ¡Maná! ¡Qué buena banda que es! Amor mío Si estoy debajo Del vaivén De tus piernas Si estoy hundido En un vaivén Y estaba viendo Estaba viendo El concierto De Viña del Mar Que Vieron la semana pasada Oye, una hora Y veinte minutos Nomás les dieron ¡Ah! Amor fugado Y ya obviamente Ya este Afero libera Ya se le ve mayor Se me hacía Algo 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 Así En la esencia Del man Digo Este man se pinta el pelo Y parece Ozzy Osbourne Fer está gordito Alex mi pana Está gordito También ya está Ya se le nota Ya Están gorditos Ya Y realmente Es una bandaza Es una bandaza Tiene Bajo 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 Tiene Tiene bajo Por lo menos Unos Setenta Temas Top Si voy a ir Al concierto Si me voy Cuesta lo que me cueste Se quiero Se quiero Se quiero Voy a andar ¡Ay! ¡Dame una señal! Se verán Tras tus pies ¡Ja, ja, ja! Simón Jerry Rivera También se cayó Pero horrible Aquí en Ecuador Se cayó Pero tú Tienes tu dueño ¡Claro! Por el hecho El utilizar el ascensor De muela Se fue ¡Ja, ja, ja, ja! Verdad es Ojalá que Esta vez Respeten las entradas Y todos Los socios Y no revenan ¡Yiii! El comentario Es correcto Ya que se cayó Facebook Me toca interactuar Con las personas Que me Que me toca Con las que no quiero Hay algo Hay una gran diferencia ¡Dame una señal! ¡Llevémonos bien! ¡Llevémonos bien! Misterito Buen día Darío Te saluda ¿Quién se cayó? ¿Y fue el ojo Coso? ¿La echaron? Saludos Alma bendita La echaron ¿Quién más se cayó? Luis Miguel ¿Cuántos días? ¿Cómo le va? Oye Silvita ¿Por qué me gusta? Buenos días No más te alcanzo A decir Silvín A ver ¿Qué dicen? ¿Quién más se cayó? Piteri Fez de Maná También se suelió Y no solo una Sino tres veces Algunas veces Se suelió Fer ¡Maná! Que buena canción que es esta Mándame una señal A ver Eres como la Mariposa Jerry Rivera Jerry Rivera se cayó En el concierto En el concierto En la costa Sí, en el cuero se cayó En el ascensor Se cayó Claro Fractura Tuvo de como De tres meses De para Tuvo Sí, en verdad Es ¿Y cómo es el Facebook? Piteri, muy buenos días Me muero Un abrazo a todos los radios Se cayó el Facebook Me muero El famoso cantante de Maná En menos de un minuto Se cayó dos veces No Así estamos de caídos Con el Facebook Me muero Se cayó el Facebook José José También se cayó Verdades José José Se cayó Mándale José José Ah Sí se cayó José José Ah, este Rafael no se cayó Pero sí le pasó Una cosa bastante cómica Ah Va, va, va José José Dale Ah Amor como el nuestro No es la vida Por más que se busque Por más que se canta Rafael No se cayó Pero sí Aunque podemos decir Se cayó Se cayó El diente En Viña del Mar Hace unos varios años Estaba cantando esta canción Esta canción precisamente Y al momento de hablar Se le sale el diente Se le cae el diente Ni siquiera la muera El diente El diente Este de aquí Este se le cae el diente Y se le cae el diente En Viña del Mar En Viña del Mar Verán, verán Al más se le cae el diente Tirito, buen día Por ahí también Como se cayó Facebook e Instagram También se cayó La Madonna La Madonna Correcto Maradona 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 No, Maradona Es mejor Es mejor Ay, Maradona Y sin hablar Madonna también se cayó Verdades A ver, vamos ¿Qué dice por acá? Hola Viterito ¿Cómo estás? Tu amigo Juan Gabriel También se cayó Sí, ya le pusimos A Juan Gabriel A Manam Foo Fighters A ver ¿A quién más es? ¿Quién más se cayó? Ah Alejandra Guzmán Vea señor Viteri Buenos días Don Pato Flor Le saluda La señora Guzmán ¿Se cayó? Alejandra Guzmán Ale Cierto es cierto Alejandra Vamos con Alejandra Guzmán También Pagó piso Claro Claro, ahí pagó piso Gracias Pato A ver, otro Viteri, Viteri Buen día Paul Van Dyke También se cayó En un escenario Me parece que era Del State of Trance También se pegó La revolcada Ese Paul Van Dyke Vamos con Paul Van Dyke Se cayó Madonna ¡Me muero! Se cayó el Facebook ¡El Facebook! ¡Y ahora qué hacemos! Se cayó el Facebook ¡Vivamos! La Madonna también se pegó un suelazo Se pegó un suelazo Madonna atrás en el... Se le enredó una capa Y que tenga mucha suerte Voy a parar el piso Axel Rose se cayó Axel Rose se cayó ¿En cuál se cayó? ¡El Axel Rose! ¡El Axel Rose se cayó! ¡Me muero! ¿Qué es ¿Qué es Guns N' Roses esto, ve? Bacán el automático, ve Dale Guns N' Roses ¡El Axel Rose se cayó? ¡El Axel Rose se cayó! ¡Me muero! Marilyn Manson No me acuerdo De ese sí no me acuerdo ¡Hola Viterito! Lo que pasa es que estaba Borrando el mensaje Porque esa respuesta ya había andado ¡Ah, ya bueno! ¡Viva, viva! Cambio de artista Madonna también se ha caído Una y muchas veces ¡Un abrazo! Nuevamente me ganaron Espero que esta vez no me ganen El guitarrista de YouTube También se cayó ¡Claro! Espero que nadie me gane ¡Un abrazo, Viterito! También se cayó Pero este Esta es la caída Esta es una caída Pero extraordinaria ¡Ah! Espérate, ya, ya, ya Esta es una caída Pero extraordinaria Ya les voy a decir La de Lucio Gutiérrez ¿No se acuerdan? Esa caída Apenas de espectacular Se le cae la tarima ¿Qué? A los del Emelec Festejando en Casa Blanca También se les cayó la tarima ¡Ja, ja, ja! ¡Jua, jua! ¡Claro! Cuando quedó campeón El Emelec En Casa Blanca Se les cayó la tarima ¡Ja, ja, ja! A los de la Liga Se les cayó Se les cayó la luz En el Campeonato de Barcelona En el 2020 ¡Jua, jua! También se les cayó ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, si no te gusta, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ahí también se les cayó! Oye, ayer también se les cayó Según, según estaba oyendo No tienen plata para pagar No tienen plata para pagar Se la pagan por fases O justo cuando Cuando está atacando el contrario Se les va la luz ¡Pregunta nomás! ¡Pregunta! Ayer se les fue la luz Según estaba escuchando FB Radio La narración del partido Pregunta Ahí estaba el chip Y diciendo ¿Qué le pasa a las luminarias Del Rodrigo Paz? Se está llenando la luz Y ese problema Viene desde el 2020 Desde el 29 de diciembre Del 2020 Que se les va la luz Y casualmente Es a la misma hora ¡Ah, no sé esto! A ver qué dice El que se cayó también Fue Jerry Rivera ¿Recuerdas? Jerry Rivera también se cayó A ver, este Gloria ¡Gloria a Trevi, ve! Lo voy a poner, Gloria La Gloria a Trevi Me muero Claro, Gloria a Trevi Ahí está Con los ojos ¡Ay, Dios! Ven, nos habla La creo ¿Qué fue, Jota? ¿Cómo te va? Otra artista Que también se cayó Y se fue de muelas Fue Lady Gaga Saliendo a un concierto En las gradas Que siempre ponen Rodó nomás ¿Qué hicieron? La Lady Guagua, ve La Lady Gaga ¡Ay, Dios, José! La Lady Gaga A ver, otra ¿Qué tal, Viteri? Chunta, otra que se cayó Casi hace hasta el escorpión La Beyoncé Ella también se cayó Bajando las gradas Con la fijada en el suelo Quedó La marca de Pintalevia Es lo que todavía está Ahí en la tabla La del escorpión La del escorpión La del escorpión ¿Qué malo? Hizo la del escorpión La del hijita Hizo Sí, sí Se cae patas arriba La Dua Lipa Sí, sí ¡Ay, mi madre! ¡Qué bestia! ¡Se cayó el Facebook! ¿Qué se puede hacer? ¡Se cayó el Facebook! Ah Conócele a tu mujer Habla con tu mujer Con tu pareja Ya que se cayó el Facebook Conversa con tu pareja Escríbele a tu mujer ¡Me muero! ¡Qué bestia! Gracias, dice Viteri Vamos al estadio, por favor Eres indispensable para la barra Vamos a estar con Socios Barcelona Quito Te pido que nos acompañes Gracias No voy Es lejísimos ese estadio Pero es bonito Es bonito el estadio ¿Para qué también? ¡Es lejísisísimo! ¡Diez dólares de gasolina, ve! ¡Diez dólares de gasolina! ¡Mira al estadio! Gracias Ya es la tercera invitación Que me dicen, ve Para ir al estadio Claro Viteri, Viteri Buen día ¿Cómo estás? El que también se cayó Fue Aladino Todo se derrumbó dentro de mí Y el escenario abajo Oye, pobrecito Ya salió del ACV Aladino El día de ayer Ha caído también Espectacular Fue besaron La hechicera Alma bendita Aparte de recocutarse Claro Es que Le hace Se cae O sea, le estaban Esperando O sea, él estaba pensando Que estaba esperándole Atrás para cogerle De espaldas Y los bailarines Estaban en otra onda Y Tororoc Alma bendita El recuerdo de Aladino Se cayó en el programa De Polito Vaquerizo Polito Vaquerizo Jim Morrison se cayó El mismo se Se botaba No, claro Morrison se botaba el mismo A lo menos en el En el concierto de Los Ángeles 1969 Ahí se cae solito El man Claro Claro Se cae el man solo Empezó Ladies on Till the Man The Doors Ay, se caía Yo, yo, yo Hacía ese El que se caía solito Era el Esnan Barcos El man se caía solito Con el Vienes Se caía solito Claro El solito se caía Se pateaba en las orejas ¡Aparecieron los diguistas! ¡Me muero! Desde jueves Viernes, sábado, domingo Lunes Seis, siete días Tenían que aparecer Los diguistas Y eso que no les dejo díos Yo lo saco bajo nomás hoy Ah Viteri Al Lucio Gutiérrez Se le cayó La tarima La estantería se le cayó A don Lucio Y el gobierno también Claro ¡Ah! ¡Aparecieron! ¡Qué bastia! Esa maqueta del Monumental No se llama Casa Blanca La Casa Blanca Es de los Estados Unidos Se llama Estadio Rodrigo Burray Delgado Ayer ¿Ayer cuánto subo ayer? Es que los de la Liga No tienen plata Jugaron a Se fueron a A Brasil Se gastaron Tres mil dólares Como trescientos dólares En paños húmedos En pañuelos Y todo eso De que lloraron Aparte no ganaron Aparte gastaron la plata Para irse a Brasil Ah O sea Es mucha plata Pues ñaño Para acompañarle a la Liga Claro Uno debe de tener plata Para acompañarle a la Liga A la Liguita Al Barcelonita Al Emelixit Al Depostivoquit Pero uno debe de tener plata Claro Porque es un equipo caro Oye Juan Michael Jackson También se cayó En el concierto De Smooth Criminal Caramba Eso no se lo sabía Michael Jackson El Michael Jackson ¿Dónde estás Michael Jackson? Vamos con el Michael Jackson A ver ¿Quién se fue de oreja Fue el Juan Gabriel también? Ya dijimos Juan Gabriel Manaya A ver otro ¿Quién también Sufrió una caída Sabina? Por eso pusieron El Sabinazo Que se cayó Una caída mortal Que se fracturó El pie Y quedó medio mal De la cabeza También Sabina Ricardo Arjona Se cayó Se cayó En la ciudad de Cuenca Ahorita me acuerdo Sí, sí, sí Yo estuve ahí Nadie me contó Yo estuve ahí Yo lo vi Yo le agarré Dije papás ¿Qué te pasa? No te me caigas Claro Se cayó Se resbaló Ricardo Arjona En Cuenca Hace varios años atrás Mi carretera Fuiste tú Maldita sea Vámonos al tag and roll República del Salvador Y social Maguri Wimper A comer lo mejor De la comida mexicana Agastra Fuiste tú Mañana el día Del tag and roll 40% descuento En un plato Y lo vamos a decir El día de mañana La del escorpión A ver Señor JC A Miley Cyrus Le cayó un rayo En el avión Pero No Le cayó ¿En serio? Ah, claro Eso fue la semana pasada La tóxica La tóxica de la Cyrus Claro La tóxica de la Cyrus Ah Sí, sí Verdad Le cayó Un rayo En el avión Aterrizaje de emergencia En Los Ángeles California A ver La caída Del presidente De Lucio Cuando se subió El helicóptero Claro Eso fue genial Claro Seguramente Se que no le vio Se resbala En el helicóptero En el En el Trooper Claro Y está mal Y se va de jeta Ah A ver Amigos No se burles De las desgracias De uno Jimenita Te pasa Jimenita No te burles Más respeto Con el coronel Estamos saliendo a flote Claro Así es Amigos Llegando a la parte final Jimenita Despida El programa Y esto es Jimenita Claro Al bien Le cayó Hasta el paracaidista Simón Al bien Se le cayó En un paracaidista En el toque Y ahí quedó Medio Nada No te burles No te burles Te pasa A ver Más respeto Con el viernes Claro Al viernes Se le cae El paracaidista Claro Simón Simón que se le cayó Un paracaidista Solo Solo Se les ocurre Esto no Además Alarjona También Cayó Del cielo Claro A ver Qué dice Héctor Lavo Se cayó Del séptimo Piso Alma Bendita Héctor Lavo Se cayó El que se cayó El más se lanzó Que es diferente Charlie García Más y se lanzó Me mandan la foto Del viernes Claro En el toque Le cae Charlie García Se cayó Del séptimo Osteavo Piso Se cae Charlie A ver ¿Qué dice? Saludos Juan Carlos Muy buenas Ya va a ser Buenas tardes Don Biden También Presidente de Estados Unidos Cada vez que le sopla El viento Se cae Solito Qué buena Don Biden También ¿Al que se le cayó? ¿Cómo es este? No es a Bush Es a Donald Trump Se le cayó El peluquín Se le cayó El peluquín A Donald Trump Por esos Vientos huracanados Parado En las escaleras Del Air Force One Estaba esperando Llega un tormento Y se le va El peluquín Qué barbaridad Al Papa Aquí se le voló La cosa Que se ponen Acá atrás El Papa Los curitas Que se le ponen La molleja Al papita También se le cayó Cuando vino acá Su santidad Claro Papa Francisco Cierto es Buenos días A John Biden Se cae John Biden Te pasa Diosito Dua Lipa Cayó del cielo Ya Claro Ah Se cayó Del cielo Dice Qué chistoso Dice Si esto es que al viernes Por Chucho Por Chucho Se le cayó El paracaidista Qué más Vanguera Se cayó Del sueño ¿Quién? ¿Quién? Vanguera Se cayó Del sueño Se cayó Es hizo La de Chayde Chayde Y hizo Colcholes Para ir El helicóptero Drum Se cayó Simón Ocho Que se cayó Fidel Castro Se le enredan los zapatos Los cordones de los zapatos A Fidel Castro Y suelazo Claro Claro Casi se mueren todos los socialistas Simón Fidel Castro también se cayó Qué chistoso que se cayó Te pasa Las caídas No son Graciosas Así que Tranquilízate Luxio Qué barbaridad Ay sí que me he reído Allá Se cayó El Facebook Se cayó El Facebook Se cayó El Instagram Se cayó Veamos Si es que es verdad Instagram Yo si tengo No se puede actualizar El feed Ya se cayó Me muero Me muero Los que no se va a caer ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Ven para mí ¿Ah? Gozán insectos ¿Qué pasa, compañerito? No se burlen, pues No se burlen Eso sí no les permito Que se burlen De los expresidentes A ver ¿Qué dice el último? Dice Juanca Ahora también Ya se cayó La página del pichinche Ya se cayó La del pichinche No digas Que tengo que hacer Tienen que hacerme La transferencia Ya se cayó La página del pichinche Ya Ahí sí es que Ahí sí se Ahí preocúpese Cuando se caiga Una página De algún banco Ahí sí preocúpese No se preocupen Por pendejas Que la página Conversen con el de al lado Ve como por ejemplo Como no hay Redes sociales Viene a conversar Conmigo el Rodrigo ¿Qué dice hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto ¿Ah? Estar como Pero qué barbaridad En serio Bueno Bueno Nos vamos No puedo salir Sentimiento Sentimiento ¿Qué dice este? Se cayó El banco pichinche ¿En serio dicen? No vamos Señoras y señores Gracias a La compañía de ustedes Póngale Póngale punto final Póngale punto final ¿Quién más se cayó? Ah Presa 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 La caída La caída La caída que tuvo Cómo es Fidel Castro Es lo máximo Claro Qué suelazo Que se pega Qué barbaridad Nos vamos Señoras y señores Gracias A cada uno de ustedes Regresaremos el día de mañana Día miércoles Por estar con Con Vean Y todos hemos tenido Caídas Sí Todos Nos hemos caído No se preocupe Si se cae el Facebook Converse con Con su esposo Con su esposa Con su amante Conversen Socialicen Con su pareja Ya que se cayó El Facebook El Instagram En redes sociales Conversen Conózcale Un poquito más Gracias a www.santiagosambrano.com To Winding Planner Detrás de los momentos Mágicos de Fiatri Eventos Tomas de 500 bolas Llámalo ahora Yo me quiero volver a casar Gracias a Universidad Indoamérica Universidad Universidad En el tiempo En el espacio Tu nombre sonará Universidad Indoamérica Vamos a crear nuestra propia historia Porque para cambiar sus historias Primero decidimos cambiar la nuestra Esta universidad Si es ganadora Universidad Indoamérica Matrículas abiertas Para grado Machale y Sabanilla Campusquito Gracias a los expertos A los Master of the Puppet La primera y única empresa en el país En contacto tecnología y maquinaria De punta alemana Matradec Renovación de pisos de madera Y lo más importante No necesitas retirar las cortinas Para decir que me llevas de polvo Vean señores No, aquí no En Matradec No, nada que ver Porque tiene más de 20 años de experiencia En Pergo Las cubiertas de madera Parquete nacional Importado Piso flotante Ahí te espera Javi Con las clases abiertas Y te da Un asesoramiento espectacular Cumbaya Centro Comercial Home Design Plaza Local Número 5 www.matradec.com Gracias a mis amigos de José Capitán Cangrejo Esta semana voy Por la pata gorda Esa pared es deliciosa El cangrejito ya ha llegado Ya está con nosotros el cangrejo Ya está con nosotros los carapachos La pulpa de cangrejo La turbina Vean, vayan ustedes Por favor Capi Me regala un encebolladator A la encebolladator Y la sopa 2 Sin sacar del Capi Espectaculares Abierto desde este momento En la luz Cumbaya La floresta Juan Huitao y San Rafael Muchísimas gracias A Tagan La mejor en comida México en la mañana El 50, 40, 50% de descuento En el plato del día del Tagan Tagan Roll Es que sentirse mexicano Ir al Tagan Roll Unas chelas Unas micheladas Cabrón El Tagan Roll Delicioso Ah El encebollado Encebollado de cangrejo Encebollado de cangrejo En serio ¿En sí? Vayan y pidan el encebollado de cangrejo Ya, así me dice el Capi Deliciosa, bro Ah Claro Dos Una sopita Dos sin sacar Ya saben cuál es Y el encebolladeitos ¡Delicioso! Esta semana voy, mi Capi Día yo creo que día Bueno, será Día jueves puede ser O día viernes O mañana No sé Cualquier día Señoras y señores Parte final ¡No vamos! Hasta siempre Miex 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 Cuador Del alma Abogado Y viva Bacis TV Pucha calor Porque te vas Porque te vas Porque te vas Papapura Te olvidarás Te olvidarás Junto a la estación Yo lo haré Igual con él Yo Porque te vas Porque te vas Me voy Ya, ya Ya, andate Andate, ya Ya, vamos Estuvo con ustedes Juan Carlos Viteri Uh, la, 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 la Ya, 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 ya Chocito Get down Get down Get down Every man has a place In his heart There's a space And the world Can't erase His fantasies To drive In the sky On a ship For design All your dreams Will come true Right away And we Will live Together Until The death Of never Our voices Will dream Forever As one Come to see Victory And a land Come back to see Love and life For you and me To behold To your soul His ecstasy You will find Other times That has been In search of you Many lives Has put you to Recognize It's your life Now in review Get down Get down Every part Is a dream Rushing by In a stream Bringing life To your kingdom Of doing Take a ride In the sky On a ship That decides All your dreams Will come true Out the way Our voices Will bring Together Until The twelve Of never We all Will live Forever Forever As one Come to see Victory In the land Of fantasy Love and life A new degree Bring your mind To everlasting Liberty As you say For the play Fantasy Has its own for you Flowing light Will see you through It's your day Shining day All your dreams Will come true As you cry In your strife With the wind As you fly away Give a smile From your lips To stay Are you free? Yes I'm free Now I'm on my way Time to save Victory In the land Of fantasy In the land Of fantasy In the land To everlasting Liberty It's no It's no Our voices Will ring Together Our tears The twelve Of never We all Will live Love Forever As one Come to see Victory In the land Of fantasy Flowing light A new degree Bring your mind To everlasting Liberty As you stay For the play Fantasy Has its own for you Flowing light Will see you through It's your day Shining day All your dreams Come to As you fly In your strife With the wind As you fly Away Give a smile From your lips To stay Are you free? Yes I'm free Now I'm on my way Time to save Victory 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 Victory